Mil metros, todo listo y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable en la gatera Piccolo Watt. Mi sueño por dentro sale a comandar a medio cuerpo Peter Anguila, junto a ellos Gala, más abierta Florencia. En el quinto lugar Rancé junto a Sencillón, más atrás M&M, unos cinco cuerpos. Faltan para la meta 600 metros. Mi sueño adelante, corre con cuerpo y medio ventaja. Florencia viene en el segundo lugar, tercero Peter Anguila junto a M&M. Quinto Sencillón abierto, corre junto a Gala en el último lugar Rancés. Están doblando la curva final. Mi sueño adelante, a cuerpo y medio avanza M&M. Tercera por dentro Florencia, faltan 250 metros. El favorito M&M por fuera. Segunda mi sueño, cuerpo y medio. Tercera por dentro Florencia, faltan 120 M&M. A dos cuerpos mi sueño, tercero tardío Peter Anguila. Faltan 50 M&M con dos cuerpos. Ganó M&M. Luego mi sueño sobre Peter Anguila, Florencia. Rancés, Sencillón, Gala. Último Piccolo Watt. Así llegaron.